Una muestra de amor por su colonia es la que tienen los vecinos de la calle Aguirre de la colonia La Capilla, una de las más antiguas de Nogales y que durante año y medio trabajaron para mejorar la imagen del sector, recolectando piedra para poder armar un enorme camellón y banqueta para que luciera su pavimentación. Llegó primero la pavimentación a nuestra colonia, entonces estos vecinos ya hace muchos años la estaban esperando y no se podían quedar únicamente con la pavimentación. Por iniciativa de ellos mismos se empezó a hacer lo que fue el arreglo, que se viera más bonito. Entonces ellos empezaron a poner piedra, plantas, para que no se viera no más la pura pavimentación, como te digo. Se encargaron de todo lo que fue el ornato, como puedes ver, fueron tres vecinos, Laura Ramírez Rivera, Mario Gutiérrez y Fernando Gutiérrez, que la colonia les quiere extender una felicitación por haber puesto el ejemplo de que trabajando en equipo la colonia va a sobresalir. La organización y horas de trabajo fueron los que lograron concretar el proyecto, que se vio lento, porque solo tres personas a pico y pala lograron levantar la obra que hoy presumen y que comparten con otros sectores del barrio, porque en breve, y contagiados por sus vecinos, iniciarán los trabajos en la calle Narciso Mendoza. Hay bastantes necesidades, pero el ejemplo que ellos nos pusieron lo vamos a seguir, porque aquí en calle Aguirre fue el principio. De aquí nos llevamos a los mismos maestros y seguimos en lo que es Narciso Mendoza y Ochoa. O sea, de ellos mismos tomamos el ejemplo como esperamos que lo tomen muchas colonias de nuestra ciudad para que se vea así, bonito, que no es necesario invertir mucho dinero para tener bonita nuestra ciudad, sino que haciendo equipo y trabajando lo podemos lograr. El trabajo no fue sencillo, ya que ellos mismos fueron quienes acarrearon las piedras, pero al concluir la obra, la satisfacción es grande, sobre todo porque su objetivo se cumplió, el despertar el interés de más vecinos por mantener en buen estado la colonia, y al menos en esa zona, se destaca la limpieza y organización que esperan contagiar. Se tocaron varias puertas y gracias a Dios tuvimos respuesta, y como te digo, a las personas que nos acercamos a pedir el apoyo, la ayuda de los vecinos y juntos en equipo, se logró todo esto que ves aquí ahorita. El hecho de que ustedes estén dándolo a conocer, también les interesaría que otras colonias, otros barrios se sumaran a este tipo de trabajos y mejoren la imagen de su casa. Sí, sí, porque como te digo, no se necesita mucha inversión, sino tener el entusiasmo y las ganas de ver que cada colonia, todos como vecinos formamos parte de ella, y si se hace un buen equipo, como se demostró aquí con estos tres vecinos, todo puede cambiar, todo puede mejorar. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.